el pasado miércoles 22 de julio se dieron a conocer un par de propuestas que afectarán el sistema de ahorro para el retiro enfatizo es una propuesta aún se discutirá en septiembre de aprobarse como está aplicaría a partir de 2021 y aclaro solamente afecta al esquema del 97 los de la ley del 73 siguen teniendo incluso mayores beneficios hay dos cambios destacables que a grandes rasgos son primero el número mínimo de semanas cotizadas para tener derecho a una pensión disminuye de 1250 a solamente 750 semanas y segundo el porcentaje del salario aportado mensualmente para concepto de retiro incrementa desde 6.5% hasta 15% pero por aportación del patrón no del trabajador y tú qué opinas al respecto ponlo por favor en los comentarios para poder leerte mientras te sigo platicando el secretario de hacienda afirmó que el beneficio esperado es un aumento promedio de 40% en el monto de las pensiones de los trabajadores pero eso sí hay varias letras pequeñas veamos primero en lo que respecta a la disminución de semanas el mínimo no se quedaría en 750 semanas de aquí en adelante en su lugar incrementaría paulatinamente durante una década hasta llegar a las mil semanas o lo que es equivalente unos 20 años es decir solamente 5 menos que el requisito actual ojo esto no significa que se esté reduciendo la edad de retiro significa que cuando llegues a los 60 años te van a pedir menos semanas cotizadas entonces este beneficio aunque suena por de más positivo no es para todos si te faltan más de 10 años para el retiro mejor quédate en la mente con el número de mil semanas quién si se beneficiaría pues fíjate el esquema de las afores comenzó a operar en 1997 toda persona que haya empezado a cotizar a partir de julio de ese año ya no puede acceder al esquema de la ley del 73 sólo tendría el ahorro en su afore y el cochinito que haya construido por fuera si es que lo hizo pero considera que primero la edad de retiro es por ahora todavía a partir de los 60 años y segundo en ese momento se estableció el requisito de las 1250 semanas equivalentes a casi 25 años han pasado apenas 23 años desde su puesta en marcha lo que significa que aquellas personas de las que se habla que hoy no están alcanzando el mínimo de 1250 semanas y que aprovecharían al máximo la reducción a 750 son las que ya en el 97 rondaban los 35 o 40 años incluso más y apenas con esa edad comenzaron a cotizar probablemente personas que por diversas razones no operaron en la formalidad la mayoría de su vida laboral también por si alguien se nos está confundiendo el no alcanzar el mínimo de semanas no significa que te quedes sin nada significa que se te devuelve todo aquello que hayas ahorrado pero pierdes el beneficio de la pensión garantizada ahora respecto al aumento de porcentaje hay que decir que también se plantea como gradual 8 años en concreto esto no hay que perderlo de vista porque mira también mostraron tablas con los potenciales resultados y como dependiendo del ingreso se tienen distintas variaciones de las tasas de reemplazo explico la tasa de reemplazo es el porcentaje de tu salario que se espera recibirías como pensión por ejemplo si se habla de una tasa de reemplazo del 30 por ciento significa que si trabajando ganaba 100 pesos de pensión obtendrías aproximadamente 30 pesos como ves un monto bajo si vas a mantener el mismo nivel de gastos cuando te retires entre todas las curiosidades de esta comparativa destaca lo dramático del incremento en la tasa de reemplazo con la reforma prácticamente el doble pero de nuevo son números a tomar con cautela porque porque comparan aportaciones del 6.5 por ciento contra aportaciones al 15 por ciento si destinas más del doble lo lógico y lo justo sería obtener cuando menos el doble pero estas tablas entonces están asumiendo 1250 semanas cotizadas al 15 por ciento contra 1250 cotizadas al 6.5 y si ese 15 por ciento no llegará en su totalidad sino hasta dentro de 8 años entonces las tablas en pantalla sólo servirán para las personas que dentro de 8 años estén ahora sí a 1250 semanas de retirarse o bueno a mil semanas si lo reducen además sus porcentajes parecen trabajar bajo el supuesto de una pensión equivalente al salario mínimo que en realidad es el caso en el que más se enfocan con esta reforma entre más lejos estés tú de ese supuesto menos relevancia cobra para ti y es que velo así reducir semanas es reducir el monto ahorrado no hay de otra si una persona le está rascando para llegar a las 750 a las mil semanas significa que al menos la mitad de su vida laboral no cotizó no ahorró esta reforma se concentra en darle a esas personas al menos una pensión equivalente a un salario mínimo es mejor que nada pero tampoco suena a suficiente como para depender de esto como único ingreso no se debe malentender y pensar que se llevarán una pensión igual o siquiera cercana a quien sí cotice 30 a 40 años sería imposible para las personas en este último supuesto es más relevante fijarse en cuánto dinero llevan ahorrado sintetizando este punto se ayuda más a quienes están en la peor situación posible pero el apoyo tampoco parece suficiente como para que puedan mantenerse realmente retirados la elección vuelve siempre a lo mismo tienes que ahorrar o construir algo por tu cuenta si delegamos la responsabilidad de nuestro ahorro y futuro a alguien más ese alguien será quien decida cuánto nos entregará y el segundo punto a tener muy presente es que serán los patrones sobre quienes recaiga ese aumento en las aportaciones por si no lo sabías para tu ahorro aportan tres partes uno como trabajador aquí vemos con poco más de 1% luego el gobierno la segunda parte que con la propuesta de reforma pasaría a repartirse de manera distinta entre menos ganes mayor aportación pero en términos de gasto público afirman que quedaría prácticamente igual a lo actual y la tercera parte el patrón que pasaría de un 5.15% hasta 13.87 en resumen el empleado queda igual no se le descuenta más porque seguramente esta habría sido una decisión impopular el gobierno tampoco va a poner más dinero solamente cambia la manera en que lo reparte y es el patrón quien asume toda la carga del aumento será necesario ver las implicaciones en la práctica de esta distribución ya habrá espacio para un vídeo de opinión pero si te invito en el actual a la reflexión como empleado a primera suena genial pero seamos honestos aportar 1% del salario suena tan alto como para no mejorarse qué efecto tendría en las empresas pequeñas y medianas no te parece que esta medida desincentiva el emprendimiento el empleo formal o incrementar salarios y si precisamente el problema de no alcanzar las semanas o de una baja tasa de reemplazo se explican en gran parte por la informalidad y si el ahorro es bajo porque los salarios son bajos pero ahora los patrones tienen una razón más para no incrementarlos porque les saldría muy caro a ellos no piensas que sería volver al principio a lo mismo en lugar de atacar esos problemas de raíz en fin dejando estos dos puntos estelares atrás también se incluyen en la propuesta algunas otras modificaciones como la posibilidad de combinar esquemas de rentas vitalicias con retiros programados el poder hacer retiros del ahorro voluntario sin requerir un periodo de espera eliminar la prescripción de derechos para poder recuperar saldo remanente aún después de 10 años de obtener el derecho a la pensión y una disminución en las comisiones que cobran las afores así como la inclusión de un componente basado en el desempeño sin embargo no me quedó del todo claro si algunos de estos puntos hacen alusión a los cambios que ya habíamos platicado anteriormente el vídeo arriba a la derecha en tu pantalla ahora si viendo todo esto te pregunto qué tanto piensas que te beneficiarás con las modificaciones son estos a los puntos a los que les habrías dado prioridad o tú qué preferirías te leo en los comentarios